¿Dónde va un carrerito de leche castigando tu puta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Retiendo la estrella de bronce claveteada en la estrella de fuego ¿Dónde va un carrerito de lonce cruzando ligero las calles del sur? Borteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene Barranca Mano blanca, borteñito, fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí la parejo otra vez Esta noche me espera un cariño, en la avenida Centenera estaba yo ¿Dónde va un carrerito porteño con tu chata clamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gasco de cruda detrás de la oreja El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce Borteñito, mano blanca, borteñito, borteñito, fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.